El conductor y la modelo tuvieron diferentes opciones de entretenimiento para este fin de semana. Marcelo Tinelli tuvo una noche de chicos junto con su primo Luciano El Tirri, y disfrutaron la función Bossy Live Comedy en el Teatro Metropolitan, protagonizada por Martín Bossy. En cuanto terminó la función, Tinelli y su primo se acercaron a los camarines para felicitar al humorista. ¡Cuánta emoción el EPM! ¡Qué show del carajo! ¡Me reí y me emocioné como hacía mucho no me pasaba! ¡Te admiro y te amo Martín Bossy! Este plan por parte del flamante conductor surgió en medio de los insistentes rumores sobre su separación con Milet Figueroa, quien también optó por unirse a un plan de amigas en otro punto de la City porteña. La modelo cenó en grupo y después se reportó en el Hotel Four Seasons, donde brindó con sus acompañantes. Si bien se la vio muy contenta, al igual que el mediático, ninguno tuvo algún gesto con el otro, al menos a través de sus redes sociales. En cuanto a las especulaciones sobre su ruptura, este viernes, Marcelo Tinelli habló con un notero de la AM, América, y volvió a insistir sobre las crecientes dudas en torno a su relación. Sobre esto, Marcelo comentó, estoy con ella. No entiendo por qué esa pregunta. No entiendo. Yo digo que estoy de novio con Milet y Janina Latorre dice ando te creo. Ángel de Brito dice ando creo tampoco. Entonces, ¿qué hago? Hace varios días, la pareja tuvo un intercambio de gestos a través de sus cuentas de Instagram, que despejó algunas dudas. Marcelo subió a sus historias, un par de fotos junto a la ex bailando mientras cenaban sushi. Ella reposteó las mismas postales y sumó dos más que se cree. Fueron un pequeño guiño hacia la familia de su novio, con quienes asegura llevarse muy bien. Gracias. 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 Gracias.